Bueno, estoy llegando y me sale el salto, eh, salió, marcó y la verdad es que el entrenador estaba muy contento. Escuchen a una multitud, el estadio estalla de júbilo y el ruido es ensordecedor mientras los hinchas entusiasmados celebran el gol. ¡Qué rápido! Han inaugurado el marcador y hayan empezado el partido estupendamente con un gol en los primeros 5 minutos. Vaya golazo, cuando pega una pelota en el arguero y entra de esa forma siempre son espectaculares todos, eh. Algunos hinchas están abucheando a sus propios jugadores, es comprensible, es que están muy molestos con ese gol. ¡Y ahí está! Se han puesto por delante y vaya como lo han hecho, creyeron siempre en la remontada. El clamor de la multitud es ensordecedor y habrá despertado probablemente a todo el vecindario. El clamor de la multitud es el que es del rival. Ahí demostró de verdad su verdadero instinto matador en busca del rechace. Siempre está muy atento a cualquier ocasión que surja en el área, eh. ¡Viva la pichada!